Vamos a tener el día de hoy plática con el candidato José Ignacio Peralta Sánchez, a quien le agradecemos el que nos tome la llamada. Candidato, muy buenas tardes. Muchas gracias Eduardo, muy buenas tardes, le agradezco la oportunidad de esta entrevista, saludamos a todos los que nos escuchan, estamos aquí a tus órdenes ya en la recta final de esta campaña que concluye el día de mañana, ahorita estamos aquí en Manzanillo, a punto de iniciar a las seis de la tarde lo que es el gran cierre municipal en Manzanillo, también vamos a invitar a los amigos de Minatitlán, que es un municipio vecino, un cierre regional en realidad, donde vamos a generar compromisos con dos municipios en este cierre que se va a llevar a cada unos minutos más. El domingo, José Ignacio Peralta, tuvieron este encuentro entre los candidatos donde se hizo un debate y duro, fuerte, se hicieron señalamientos que en algunos casos diría uno que pudieran llegar a la difamación y que se estableció más allá que de la parte política, inclusive alusiones muy personales. En el caso tuyo, ¿cómo viste el debate y cómo lo sentiste? Bueno, fue un debate bien articulado por la autoridad electoral, mi reconocimiento al INE por esa razón, un debate que no obstante que fue justo, equitativo, también estuvo limitado en el sentido de los tiempos para exponer pues toda una visión de gobierno que se está planteando a los colimenses con propuestas y compromisos. Hablamos fundamentalmente de tres temas, el tema de la economía, que en Colima está muy deprimida, que requiere una reactivación, una política que permita reactivar la economía y generar empleos. El segundo tema fue la seguridad, algo que se ha constituido en el principal reclamo de los colimenses, dado que la seguridad se ha deteriorado de manera significativa en los últimos seis años, pero pues nos acostumbramos hace muchos años a vivir en un entorno de total seguridad. Entonces, pues ha sido uno de los temas importantes. Finalmente, el tercer tema fue el de la transparencia y el combate a la corrupción. Decía que el debate consistió en tres temas, el tercer tema entiendo que ya hablen los primeros dos, pero he escuchado, el tercer tema era el tema de la transparencia y el combate a la corrupción, donde ahí se exponen pues cómo le vamos a hacer por cada uno de los candidatos. Ciertamente, en la parte de las réplicas, pues yo sí me permití dar respuesta y atender los señalamientos que se me hicieron. Todos ellos, principalmente por el candidato del Partido Acción Nacional, y todos ellos, como normalmente lo hacen, pues fueron señalamientos falsos y señalamientos con dolo. Era importante hacer posicionamientos que le permitieran dar respuesta, que me permitieran dar respuesta a a dichos señalamientos. Pero no fue un debate, por lo menos de mi parte, exclusivamente de golpes bajos y de guerra sucia. Fue un debate en donde sí nos dimos la oportunidad de presentarle a los colimenses las propuestas y los compromisos. De alguna manera, yo sentí en el debate, que tuve oportunidad de verlo completo, que las alusiones ya no eran en el ámbito político, sino que se fueron al plano personal, inclusive con acusaciones, no sé si en un momento determinado pudieran ser sustentadas, pero Jorge Luis Preciado te acusa a ti de estar ligado al narcotráfico. ¿Qué reacción vas a tener tú al respecto? Porque este tipo de acusaciones no se puede quedar en el ámbito político meramente. Es correcto. Para empezar, ya he hecho posicionamientos y declaraciones que reitero en este momento en el sentido de que son absolutamente falsas y de que no tengo nada que ver con eso. Esto es el resultado de la desesperación de alguien que incluso con falsas, con falsos argumentos, pues hizo que se anulara la elección, que nomás nos está haciendo perder tiempo a los colimeses, porque le voy a volver a ganar la elección, y todo lo que ha hecho, pues no, no ha servido para nada, no ha logrado crecer, está colapsado, y en esa desesperación, pues se está inventando este tipo de situaciones. Yo no tengo absolutamente ninguna duda de que él es el que está atrás de la publicación de ese video, y por lo tanto, lo que más bien está señalando o revelando ese video, es una cosa muy grave, porque está evidenciando que quien tiene relación con la delincuencia organizada es él, porque tenemos que aclarar, vamos a levantar una investigación para que se aclare hasta las últimas consecuencias, cómo, cómo se filmó esa grabación, en qué circunstancias se filmó, quién la filmó, cómo se la hicieron llegar a Jorge Luis Preciado, y cómo fue que él finalmente publique este video. Mi posición al respecto es que se lleve a cabo una profunda y seria investigación sobre el origen de ese video que nos va a llevar el narcotráfico o algún grupo de delincuencia organizada, el que elaborando este video, después se lo pasó a él. Hay que entender bien esa circunstancia, y estoy seguro que de alguna manera, tarde o temprano, va a salir a la luz toda la verdad. No está teniendo en Colima ningún efecto este este video. La gente en Colima nos conocemos, sabemos quién es quién, y por lo tanto nadie está creyendo el video. Es una mentira más, es una farsa, y a mucha gente incluso le parece ridícula o les da risa. Aquí el problema, más allá del efecto electoral, es determinar cómo le hicieron llegar el video a Jorge Luis Preciado, y quién lo filmó y quién lo elaboró. Eso se va a investigar hasta sus últimas consecuencias. Sí, porque no es cosa menor, además, ¿no? Y trasciende ya del ámbito político al penal. José Ignacio Peralta, ya como candidato, tengo en mis manos una encuesta del periódico El Financiero, donde te ubica con el cuarenta y dos por ciento de las preferencias, pero si se sumara el siete por ciento que llevaría el partido Encuentro Social, perdóname, me estoy equivocando, es el cinco por ciento, te ubicaría casi en un cuarenta y siete por ciento. El día de ayer, Gerardo Galván Pinto salió a los medios a decir que él no declina como había avisado su partido. ¿Qué opinión te merece? Mira, lo importante en los partidos políticos son los posicionamientos del partido. En este caso, quien tuvo un acercamiento con nosotros, pues fue el presidente nacional del partido Encuentro Social, y ofreció de manera unilateral que se haya, que se pudiera declinar por parte de su candidato a favor del proyecto que yo represento, para que se sumara en una alianza de facto. Por supuesto que para nosotros este gesto es de enorme generosidad política, que agradecemos, que reconocemos y que por supuesto aceptamos. Alguna situación en relación al propio candidato y a su posicionamiento, pues es un tema que deberá de tratarse al interior de ese partido político. Yo no soy militante de ese partido y por lo tanto no me siento con el derecho o la capacidad de emitir algún comentario al respecto. Es un tema interno y ellos lo tendrán que resolver. En las propuestas que hicieras el domingo en este debate, sin lugar a dudas estuvo el tema del trabajo y de la seguridad. En cuanto a la generación de empleos y también a propiciar la seguridad para todos los ciudadanos colimenses, implica la inversión de recursos. Tú que has estado inmerso en la parte administrativa del gobierno estatal, ¿cómo ves la posibilidad de cumplir con estas promesas que se hacen? Mira, depende de cuáles sean las propuestas de política y hacia dónde van enfocadas. Yo te diría que en cuanto a la reactivación de la economía, pues más allá de destinar grandes recursos, lo que el gobierno tiene que hacer es generar las condiciones adecuadas para descargar inversión privada, dar certezas, dar garantías y permitir rentabilidad, generar condiciones para que haya un retorno por parte de quienes están arriesgando su capital en inversiones productivas. Yo fui secretario de fomento económico aquí en el estado de Colima en el periodo 2004-2009, logré atraer al estado las inversiones más grandes que se hayan registrado en la historia de Colima, que han permitido hasta la fecha desarrollar proyectos de gran calado. Lamentablemente después del 2009 y hasta la fecha, en los últimos seis años, pues no se continúa con esa tendencia y se han perdido pues muchas oportunidades, no se tienen registradas inversiones relevantes en los últimos seis años. La economía entró en una fase de estancamiento que vamos a volver a reactivar y que como ya comenté, más allá de inyectarle recursos públicos para una reactivación, lo que tenemos que hacer es generar condiciones de certeza jurídica y de rentabilidad para que pueda llegar inversión privada y que con esto podamos iniciar una reactivación de la economía. Sin lugar a dudas, en los próximos cinco días se va a dar una gran fiesta democrática en tu estado, allá en Colima. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a quienes nos hacen el favor de escuchar en Colima, a los colimenses? Bueno, que al igual que la jornada electoral del siete de junio, que ganamos, que ganamos de forma clara y contundente, que fue la elección más transparente en la historia, donde se contaron por por segunda vez todos los votos de todas las casillas, tal y como lo obliga la ley, y que no tuvimos ni incidencias graves de ninguna naturaleza, que los colimenses salimos a votar en paz, con respeto, con civilidad y en absoluta libertad, que se repita la jornada en los mismos términos en esta, en este proceso del diecisiete de enero, que los colimenses en absoluta y total libertad podamos salir en una fiesta democrática, en lo que debe de ser algo que realmente nos permita en democracia, pues, elegir a nuestro gobernante, que los colimenses salgan a depositar su voluntad en las urnas, y que esto transcurra, pues, sin incidencias, y sin nada que tuviera en un momento dado que lamentarse. Yo espero que sea una jornada ejemplar, una jornada pacífica, respetuosa, tolerante, y civilizada, y vamos a hacer votos porque así sea, yo quiero ganar con votos de plena convicción, ningún voto fuera de la ley, los colimenses nos van a respaldar, nos van a dar el voto mayoritario, y vamos a ganar con muchísimo más votos de diferencia de lo que ya ganamos, con lo que ya le ganamos a Jorge Luis Preciado, la primera vez, le vamos a volver a ganar, con mucho más margen de diferencia. Pues si nos lo permites, le vamos a dar seguimiento a esta contienda electoral, y te estaremos buscando para que nos platiques el lunes dieciocho, cómo se dieron las cosas, si te parece. Por supuesto que sí, yo me quedo a la orden para que podamos ir platicando aquí al aire, seguir informándole a los colimenses, y a todos los mexicanos, cómo nos está yendo acá en Colima. Te agradezco muchísimo, José Ignacio Peralta Sánchez, candidato del Partido Revolucionario Institucional, por la gobernatura de Colima, el que nos hayas hecho el favor de dar tus comentarios. Gracias, gracias a ti, Eduardo, por la oportunidad de la entrevista, y espero volver a hablar contigo muy pronto al aire. Estaremos pendientes, muchas gracias. Gracias, buenas tardes.